Hola, pero Mary, jóvenes estudiantes, vamos a dar inicio a esta videoconferencia en la que los estudiantes hicieron y realizar algunas interrogantes de seguida con respecto a la lectura, de la obra, qué vamos a hacer con lo que nos hicieron. Entonces, esto tiene aquí un pequeño pero selecto grupo de estudiantes que van a poder intercambiar e interactuar con un escritor para, un escritor de panamía que está viva, porque estoy de las que pienso que los escritores, bueno, actualmente nosotros podemos compartir, hay que crear esos espacios en los que nosotros podemos interactuar. Así que sin más preámbulos, tenemos la panamía de este segundo grupo. Buenas noches, yo voy a hacer una muy breve introducción. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Tiene autonomía, pero es parte de una trilogía que viene. El poder desenmascara, se presume culpable y ahora qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron. Se puede leer en cualquier orden. ¿Cuál es el objetivo de esta novela? Que tomen conciencia de que el futuro se construye con el sufragio. Si ustedes escogen buenos candidatos, personas honestas con una trayectoria de trabajo, ustedes van a tener un país donde van a poder desarrollarse profesionalmente. Si ustedes se van por la parafernalia de la gorra, el suéter, la tuna, el parking, entonces no se quejen porque no votaron por ese candidato los suizos ni los rusos. Votaron los panameños. Ustedes verán que la novela se parece a la realidad porque está fusionada. Yo no voy a tener la cobardía de decir que es mera coincidencia. Es intencional para hacer que ustedes reflexionen sobre la realidad política del país. Entonces ahora estoy abierta a las preguntas que con mucho gusto responderé. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo dos preguntas. Mi nombre es Ricardo Cruz. Y mi primera pregunta es ¿cómo se relacionan los diferentes espacios geográficos en los que se desarrolla la novela con los temas y los conflictos que se plantean en la historia? ¿Qué crítica? La segunda es ¿qué críticas o reflexiones hace la autora sobre la situación política y social de Panamá y de Latinoamérica en general a través de la novela? Sí, porque la novela está enfocada en Panamá, pero corresponde a la realidad latinoamericana. Y como puntualizaste muy bien, es una crítica. Es una crítica al sistema judicial que muchas veces los culpables se pagonean y nos exhiben su impunidad, mientras que personas inocentes están en la cárcel. ¿Cómo puede una persona desde la cárcel probar que es inocente? Es muy difícil. Esa es una llamada de atención fuerte, contundente, como todas mis novelas políticas. La gente dice, Rosmaría hace pura novela política. Tengo 27, 28, porque ya terminé en la de este año, y seis son políticas. Pero siempre en el año preelectoral hago una política para que haya como un despertar. Somos responsables. No podemos decir, es que me convenció. No, tú tienes que ver la trayectoria de esa persona, qué hizo, no lo que te dice, porque cualquiera enamora. Pero a la hora de cumplir con el plan de gobierno, se va. Si ustedes votan a conciencia, escogen los mejores, vamos a tener el país que merezamos. Si merecemos un mal país, es porque nos equivocamos o porque fuimos inconscientes. Entonces, esa es, y no solo le cae a Panamá, le cae a Latinoamérica como puntualizante. Y no queremos vernos en la realidad de países como Cuba, Nicaragua o Venezuela. Tenemos que despertar. Y esa es la advertencia que hago yo. Ahora la estoy haciendo cada cinco años. Con novelas políticas antes de las elecciones. Ahí está, Rosemary Tapia tocando una campanita para que abran los ojos y vean la realidad. Una cosa más. ¿Qué propuesta o soluciones usted sugiera? Bueno, la solución está en nosotros. Si escogemos a los mejores, si a la hora tú te tomas el trabajo de leer un plan de gobierno, y tú te preguntas, ¿y qué hizo antes? Puro bla, bla, bla. Entonces no va a cumplir eso tampoco. Porque como dice el evangelio, por sus frutos los conoceréis. Tú dices, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Tuve un puesto en la empresa privada o en el gobierno y se manejó de manera honesta. Este es mi candidato. Si te equivocas, no importa. Pero fue un voto pensado, reflexionado. Ahí está, ahí está la solución a todo. Entonces la propuesta es individual y colectiva. Si todos hacemos ese ejercicio, vamos a tener el gobierno que merecemos todos los parámetros. Buenas noches, escritora Rose. Mi nombre es Adrián, escritor de Roo, que es la persona que está en vivo. Tengo dos preguntas. La primera es que yo he visto sus entrevistas. Casualmente vi una entrevista que dio en Nes, donde usted explicaba que usted sacaba una novela antes del periodo preelectoral. Mi pregunta sería, ¿usted lo hace con la intención de que los jóvenes no se equivoquen al momento de votar? Los jóvenes y los no tan jóvenes no creen que es potestad de los jóvenes nada más votar por el que me dio una gorra o por el que me va a nombrar. Todos, inclusive los mayores. Entonces, si tú despiertas y tú lees, dices, no, no, yo no quiero esto para Panamá. Entonces tú votas por el mejor. Y por el mejor vas a tener un buen puesto. Por el mejor vas a poder abrir un negocio. Por el mejor vas a tener un país próspero. Entonces no es solo para los jóvenes, es para todos. Para todos. Porque acuérdate que los jóvenes a veces tienen ciertos vicios también. Ay, es que este me saludó. Vino a mi casa y estaba más contento conmigo. Ay, Dios mío, ¿pero qué es esto? No, ¿qué hizo? ¿Cómo puede mejorar al país? Ok, y mi segunda pregunta sería, basándolo en la novela, se leía que el presidente Valdivieso llegaba a hacer sabotaje a su candidato postulante, a la oposición. Entonces, este es un caso que se vive ya en Panamá y toda Latinoamérica. Entonces la pregunta es, ¿usted se inspiró en toda esta, en caso de corrupción, todos los casos que tengan los presidentes hoy en día? Eso es una pregunta de escritor. Te voy a decir por qué, porque el escritor investiga. Y las novelas políticas te ayudan mucho en la crónica, la crónica local y latinoamericana. ¿Qué es lo que está pasando? Pero conmigo hay un caso particular. Yo he puesto en agenda para el desastre, dos años antes, una situación que se dio dos años después. Fue profética. Puse una situación y guau, todo el mundo dice, ¿qué pasó? Si esto lo hizo en tal fecha y pasó ahora. Esa es la visión que podemos tener ciertos escritores, que somos capaces de vislumbrar un futuro. Y después la gente te pide que le muestres tu bola de cristal. Esa es esa es como la un expresidente se reunió conmigo para una feria. Dice la visión que tú tienes de la política panameña es mejor que la de mis asesores. Mandé a todos los que fueron mis ministros que compren tu trilogía. Yo tengo una trilogía que hay no al trato agenda para el desastre y el retorno de los bárbaros. Con esta se unen porque entra un personaje de agenda para el desastre que es el cuervo. Rufino de León Bustamante y une y entonces en vez de ser una trilogía es una saga de seis libros. Yo te lo digo porque un muchacho joven que está en política dice yo compré las seis novelas y yo sentí que yo fui a un curso intensivo de política. Ya a mí no me vienen con cuentos. Ahí tú te das cuenta las traiciones, el engaño. Cómo una persona riesga la vida para salvarte y tú después lo traicionas y lo metes en la cárcel. Todo eso se ve sobre todo en la última trilogía. Y en la primera trilogía es el papel de una mujer que va a hacer tratos con corruptos. Por eso se llama No hay trato. Sara Ortiz que sale en esta novela. La dama del No hay trato. Entonces si ustedes cuando tengan tiempo, pónganse entre varios. Ya tienen una novela en cinco más. Uno compra cada uno y se la van pasando. Y ustedes se dan cuenta de todo lo que puede pasar. Si no tenemos la responsabilidad de escoger a los mejores. Porque la democracia es como una copa de cristal. Si hace pedazos y cómo haces para restaurarla. Te quedas como Nicaragua, Venezuela, Cuba. Hay que tener precaución con eso. Ok, muchísimas gracias. Muy buenas las preguntas de ustedes. Ok, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Buenas noches, escritor Rose. Un placer poder dialogar con usted. Ok, mis preguntas son. ¿Cómo se sintió usted al momento de realizar la obra? Mira. O sea, ¿tuvo algún tipo de relación sentimental con los personajes? Mira, yo tengo una amiga que le pasó lo de Roxana. Claro que yo mi ficción y realidad. Una muchacha que por el solo hecho de no querer declarar en contra de su jefe. Porque ella decía, no ha hecho nada. La encarcelaron. Yo vi también cuando arrestan al jefe de la policía. Del gobierno anterior. Al jefe. Hombre, era inocente y lo meten a la cárcel. Entonces todo eso se fue uniendo. Yo venía del poder desenmascada. Enmascada hago, se presume culpable y después yo me hago una pregunta para concluir. Si a uno le pasa algo así, uno se pregunta, ¿qué voy a hacer después de lo que nos hicieron? La primera respuesta es la venganza. Pero la venganza te iguala a la maldad de tu adversario. La justicia te eleva a un plano superior. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que buscar cuando a uno le hacen una canallada semejante? Justicia. Esa es la única salida. Mi otra pregunta sería, ¿cómo ve el papel de la literatura en la denuncia social y el cambio? ¿Y qué espera lograr con sus obras? Ya que veo que es una escritora que se dedica más a la política social y dedica sus obras más que todo a estos temas específicos. No es muy común que tú encuentres un escritor que quiera arriesgarse en el campo político porque temen represalias. Pero yo siempre digo, ¿qué represalias pueden hacer contra mí si sería aceptar que son unos corruptos? Si me atacan a mí, ellos están dando por sentado que la novela era para ellos y que son unos corruptos. Y no son, son inteligentes. No crean que han llegado donde han llegado porque son brutos. Entonces ellos dicen, mejor la veo así que ella se le olvida. Pero no son todos los que tienen el valor de denunciar los desmanes políticos. Esa es una defensa. No pueden decir, yo soy un corrupto. A mí el poder de ser más caro, un señor hasta en la feria me golpeó el escritor y dice, ¿por qué escriben contra los políticos? Digo, de los corruptos, usted no está allí, ¿verdad? Dice, yo no, mi adversario. Digo, entonces compré una novela y se la regaló. ¿Qué más le iba a decir yo? No se atrevió a reclamarme porque era aceptar que era un corrupto. Pero no se atreven, no se atreven, no crean. Hasta la denuncia social no se atreven a hacerla porque creen que van a tener represalia. Pero cuando saben que uno no tiene miedo, además yo nada más tengo que convocar a mis lectores de Roberto por el Buen Camino, que tiene más de 100.000 lectores y lleno a las 5 de mayo. Más que todas las manifestaciones. Así que no se van a meter conmigo. Ellos saben que detrás de mí hay muchos lectores. Yo llevo vendido más de medio millón de libros que en Panamá eso nunca se ha dado. Entonces se van a meter, no están tan locos. Listo, muchas gracias. Adelante. Buenas noches, escritora Rosemary. Mi nombre es Reinaldo. Antes de comenzar con la pregunta, le quiero agradecer por el regalo del libro y la nota. Muchas gracias. Mi primera pregunta para usted sería, ¿cuál fue el mayor desafío al realizar esta novela? Bueno, a realizar, hemos dicho, la trilogía de la novela, como usted ya dijo, que esta es parte de una trilogía, y yo lo noté al principio, a la hora cuando se fueron directo a Boquete. El mayor desafío fue unir las dos trilogías. Unir, no hay trato agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros, con el poder desenmascada, se presume culpable y qué vamos a hacer. ¿Y cómo lo hago? En el segundo capítulo, donde ella va a invitar a sus vecinos, y la que sale a recibirlo es la mujer del cuervo. Personaje principal de Agenda para el Desastre, el personaje más difícil que he tenido yo en la literatura. Rufino de León Bustamante. Un hombre malvado, autoritario, y lo cambian dos mujeres. Se enamora de Isabel de la Fuente, y el amor lo cambia, y la piedad de su enemiga, Sara Ortiz, que en vez de atacarlo, lo defiende. Porque ella estaba siempre de parte de la justicia, ya él le da un golpe de estado. Entonces, ese personaje era el pivote para yo agarrar las dos trilogías y unirlas en una saga. Ese fue el desafío más grande. Por suerte me salió muy bien, porque todo el mundo que leyó la otra trilogía, ¡ay, voy a leerla de nuevo! Fue un encanto que regresara Sara Ortiz y Rufino de León Bustamante. Lo mismo que Isabel de la Fuente. Son tres personajes que entran en la trilogía esta. Ese fue el mayor desafío. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo aborda la creación de personajes? En el sentido de que yo veo que hay muchos personajes que se asemean mucho a la realidad política, y a X casos que han pasado en lo que hoy vivimos como la narcopolítica, o en X qué sentido. Te voy a decir, yo tengo el suficiente valor para no poner esa nota que pone. Si el personaje tiene similitud con alguien de la realidad, es mera coincidencia. No, es intencional. Nunca te voy a decir, el personaje este es fulano de tal, pero tú sabes quién es. Y eso para mí es lo más importante, y sobre todo lectores inteligentes como ustedes, porque han hecho muy buenas preguntas. Entonces yo no tengo que decir, este es fulano, este es fulano, este es sultano. Si el personaje dice, este soy yo, tiene problemas, porque hizo todo lo que hace ese personaje. Entonces, este es mi, como dije antes, mi mayor defensa. O sea, crear ese tipo de personaje es muy difícil. Ustedes leen libros donde los personajes todos son como mellizos quíntuples del autor, y se hablan como el autor, se parecen al autor, actúan como el autor. Yo no quería hacer eso. Cada personaje mío es diferente, porque yo creo un universo como, tú no eres igual al compañero que se sienta al lado, ni eres igual a mí. O sea, tenemos caracteres, características diferentes, hasta sentimientos diferentes. Ese es el universo que yo quiero crear. Y lo logro en todas las novelas, porque si no, yo no la publico. Trabajo y trabajo hasta que yo esté conforme con cada uno de los personajes. Eso sería todo. Muchas gracias, señora Chávez. Muy buenas las preguntas. Felicitaciones a todos. Muy buenas noches. Mi nombre es Jason. La primera pregunta que quería hacerle Ramiro, al serle ex presidente, tiene un discurso emotivo y lleno de esperanza. De su discurso me queda marcada una palabra, justicia. ¿Cómo considera Rosmarita Pia que nuestra sociedad y gobierno debe cambiar para que se haga verdaderamente justicia? Primero, que tú tengas claro y todos tengamos claro que el que la hace la paz. Así de fácil. Si tú cometes un delito, tienes que pagar ese delito, pero no te pueden crear un delito para sacarte del panorama político. Entonces, yo creo que ahí está todo. La justicia, yo me acuerdo de una frase que creo que la dijo Lincoln, con justicia para todos, con maldad para nadie. Entonces, es importante que tú sepas que tú eres el arquitecto de tu destino, que no va a llegar a alguien y porque piensa que tú eres un peligro, ya sea profesional o políticamente, va a crear un caso en contra tuya para sacarte del mapa. Ni tampoco es una persona va a actuar en impunidad porque sabe que no le va a pasar nada, que la justicia no lo va a alcanzar. Entonces, la justicia es el bien común, el que sale del redil a la cárcel, el que roda a la cárcel, pero no te pueden mandar a la cárcel solamente para que tú no tengas una importancia política porque a veces ven al principio, tú no eres ni candidato, pero te ven potencial. Dicen, no me conviene, es conflictivo, es problemático y te crean. O si no, te dicen a ti, tienes que declarar en contra de tu jefe porque si no, el que va para la cárcel es tú. Eso no se puede dar. Entonces, si escogemos bien a los gobernantes, vamos a tener un país decente y en un país decente todos tenemos oportunidades. Muchas gracias. Cómo no. Mi siguiente pregunta, quizás es una pregunta un poco más general. Muy importante. Desde el punto de vista como escritora, siento la curiosidad, al momento de crear una obra como esta, desde el inicio, usted ya más o menos figura cómo va a ser el final o simplemente arranca con una idea y la va desarrollando poco a poco. Mira, las dos cosas. Hay escritores de mapas que somos los que hacemos estructura en el primer capítulo, los personajes son tantos, pasa esto, pasa esto, pasa esto, Ramiro lo detiene y hay personajes de bruta que ponen a los personajes a actuar. Yo soy de las dos. Yo llevo una estructura, pero si la mente cuando estoy escribiendo va por otro lado, yo pongo versión dos, porque si al final no me gusta, yo me voy con la versión una. No escribo encima nunca y eso tenganlo presente. Yo estoy dando un curso por internet, escribo una novela desde cero que es asincrónico, que la gente va, se sienta, ve y los llevo paso a paso por lo que es la narrativa y yo lo explico eso muy bien. Yo les recomiendo que sí hagan una estructura, porque si tú no le haces una estructura a una casa, el techo se te cae en la cabeza. Entonces, pero si una vez que tú tienes una estructura, miren Roberto por el buen camino, yo no tenía que Tuti moría y de repente yo escribo mataron a Tuti, no puede ser, no es respiración artificial, lo trato de revivir, la novela no avanzaba, los dejo que se mueren y el mensaje estaba ahí, el crimen no para, es preferible que muera el personaje y se salva el chico y no entra a la pandilla. Entonces, al final, yo comprendo que él deja un legado en la fundación Roberto por el buen camino. Entonces, yo llevaba un mapa, pero en la otra mano una brújula y al final me voy por la brújula, pero ya tenía con el mapa todas las características de los personajes, los escenarios, los diálogos, entonces, estas son las dos vertientes y yo les recomiendo que usen las dos vertientes porque acuérdense que la imaginación es la loca de la casa. Si comienzan con la imaginación nada más se les cae el techo encima y una teja los aturde. Así es. Muy buena pregunta y eso. Buenísima, es pregunta de escritor. Buenas noches, mi nombre es David Sugar. Algunas preguntas que les vengo a decir. siente que usted siente que le agregaría algo más a la novela, algún otro impacto que siente que le hizo falta que no pudimos notar. No. Cuando yo pongo el punto final, la novela cerrado así, puede que yo le de un final abierto para después continuar. Como está en la noche, no dura para siempre que ella cancela el matrimonio y la muchacha y no puede ser, no se casó. Y les dije yo, viene la segunda parte, se casa, pero les tengo una sorpresa, es que se casa con otro. Las muchachas dicen mueren. Entonces puede tener un final abierto, pero después que yo cierro una novela, yo siento que esa historia puede continuar, pero no hay nada para insertarla. Muy buena pregunta también. No se escucha. segunda pregunta tengo para culminar, ¿no podría transmitir algún mensaje a los jóvenes estudiantes ahora mismo para estas elecciones electorales? miren, yo les voy a recomendar algo, yo jamás le diría a una persona por quién votar, pero ustedes en sus comunidades conocen quién es quién. Averigüen cuál es el plan de gobierno, miren, yo viví toda la vida, casi viví cuarenta y pico de años en Chitre, y el candidato al representante hacen una reunión, yo le dije, ¿dónde está tu plan de gobierno, tu plan de ejecución? Dice, no he hecho nada, si gano, me ayudáis a hacerlo, ¿qué es eso? Porque tú tienes como muy buenas ideas, cuando me dijo así, digo, este no cuenta con mi voto, me ayudáis a hacerlo, ¿qué es eso? Porque usted sabe la forma particular que hablamos allá en Chitre, yo le dije, ayudarlo yo, si él tiene que presentarse aquí con un plan de gestión, entonces, que eso que si gano lo voy a hacer, entonces, eso es importante, ellos van a todas las casas, van a las reuniones y tú pregúntale, ¿usted qué va a hacer para mejorar la comunidad? ¿Usted qué va a hacer en este programa, en el programa, en el problema del agua? ¿Qué solución usted tiene? ¿Cómo piensa usted que puede influir en el gobierno central para que resuelva el problema del agua? Y si tú ves que Titubea no tiene ningún plan y tienes que enfilarte hacia otro candidato. Entonces, ustedes tienen un pensamiento crítico porque ustedes han hecho muy buenas preguntas. Háganle esas preguntas a los candidatos y el que no se las responde adecuadamente, raya con él. Buenas noches, escritora Rosemary. Buenas noches. Voy a poder realizarle estas consultas en base a su novela y a la tecnología. Yo tengo dos preguntas más que nada en base a la novela. La primera sería, ¿qué relación existe entre el título de la novela y el contexto histórico y social de Panamá en el que se amplienta la trama? Tiene toda la relación del mundo. Porque cuántas personas, no solo en el plano político, sino en el plano personal, te han hecho a ti una trastada, una canallada. Y tú te preguntas, ¿qué voy a hacer yo? Lo primero que se te viene es, ¿me voy a vengar? No. Porque ahí te igualas, quedas la vileza de la persona y te hace rebajar tu condición humana. Si tú exiges justicia, si fue un delito, lo acuso. Si no fue un delito, espero pacientemente porque la vida te devuelve todo lo que tú haces. Y no es porque Dios te castiga, es porque de lo que siembras, cosechas. Si tú siembras rosa, cosechas rosa. Pero si siembras hierbas venenosas y maldad para otra persona, eso es lo que vas a cosechar. Y podrás sentirte, ahí la pagó. Y eso sí, aléjate de esa persona, porque si te la hizo una vez, te la hace siempre. Y no es que no vayas a perdonar. Perdona, pero pon distancia. Le cantas la canción de Lucho Gatica contigo a la distancia. Para mi segunda pregunta sería, ¿qué papel juega la periodista protagonista en la denuncia de los crímenes y la corrupción que afectan al país? ¿Qué riesgos y obstáculos enfrentan su labor? Bueno, es que la protagonista tiene tanto sentimiento, tanta trauma. Acuérdense que ella les daba pesadillas, todo porque la afectaron. Tú sabes lo que es una mujer, clase media, funcionaria pública que asciende hasta una posición donde la que ella estaba y para hacerle el daño para que declarada en contra del jefe destruye su presente y su futuro. La meten en la cárcel que si no es por Sayonara, qué abusos no hubiera sido víctima ella porque las almas buenas siempre encuentran quien las defiende y ella redime a Sayonara porque Sayonara por ayudarla ella se rehabilita. Entonces ese personaje demuestra que no importa que te hagan daño porque tú hasta en la adversidad puedes crecer. Tengan presente algo, en el pantano de la adversidad está la semilla de la felicidad siempre y cuando tú puedas sacar esa enseñanza y seguir adelante con la frente en alto sin haber cometido ni un crimen ni haberte vengado. Simplemente justicia. Fíjate que cuando Ramiro se alocaba ella le decía justicia. Ella fue la balanza y él como la amaba quería merecerla. Él sabía que si él cometía una locura ella se alejaba porque son de esa gente noble que no permite que le hagan daño ni al que se lo merece. Entonces ese es el personaje para mí uno de los personajes más impactantes de la novela. La bondad de esa mujer y el amor a tan largo plazo tuvo la paciencia de esperar no se comprometió con nadie y al final fue feliz. Él se alocó se entusiasmó con otra pero después todo lo que le pasó y al final el refugio fue Los brazos de Roxanne. Entonces esa es una novela que tiene muchas enseñanzas que cada vez que tú la lees tú te das cuenta de algo diferente. Cómo él cambia el odio que él tenía en su corazón lo borra el amor de Roxanne. Le agradezco mucho por haber contestado mis dudas. Cómo no, encantada, muy bueno este grupo. Bueno, ya para despedirnos querida Romery le queremos dar nuestro agradecimiento por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros en este pequeño conversatorio. De verdad, gracias por ayudarnos a abrir nuestra mente y cuestionarnos para como se viene estamos en el en las fechas preelectorales para tener posiciones clara y dar un voto a posiciones. Miren, cuando para que sigan en contacto conmigo busquen en YouTube Rosemarie Tapia Escritora se suscriben a mi canal de YouTube. Cada vez que yo tengo una actividad un conversatorio inclusive acabo de incursionar en los podcast. Voy a hacer un podcast que comienza con qué vamos a hacer desde después de lo que nos hicieron hasta mi primera novela pero las primeras que vienen son las novelas políticas. Ya llevo tres voy a poner las tres políticas más y va a ir toda la demás narrativa videos de dos minutos y medio pero ahí ustedes conocen todo y YouTube tiene miren la gente no lo sabía tiene una sección de podcast que es más fácil que ninguno entonces yo estoy a la vanguardia de la tecnología porque miren hoy yo tuve una reunión a la una de la tarde tuve el conversatorio en la mañana y tuve ahora en la noche si yo hubiera tenido que desplazarme yo tuviera encamilla con una benoclisi en el brazo porque no se puede hay días que yo tengo cuatro conversatorios aquí tengo la lista de aquí hasta los primeros días de marzo hay dieciséis conversatorios pero yo los puedo atender a todos ustedes con todo el cariño con toda lo que yo demuestro con tratando de orientar los que sean lectores y ahora les voy a decir de Panamá para el mundo porque a ti te están viendo en Chile en Argentina con la plataforma que yo pago ven como yo digo desde Monagrillo hasta París porque me escriben y me dicen pero que que preguntas más inteligentes como compro el libro yo en Amazon porque la gente que están en si es papel Amazon si no yo tengo ebook en Hotmart entonces ya la gente sabe porque yo estoy al vanguardia de la tecnología yo no soy esa gente que dice no no nada que sea tecnológico yo les dije a los de la mañana que les iba a dar un curso de Zoom porque no se podían conectar así que el mundo cambió yo cogí dos seminarios uno que es cámbiate al mundo virtual porque yo puedo atender al día cuatro conversatorios pero si yo me voy para Chiriquí yo no puedo estar en la noche en Los Santos entonces eso y no puedo llegar a España ustedes llegaron a España después me escriben y yo veo en las estadísticas qué países nos vieron entonces se va a borrar eso de en Panamá no se lee van a decir si se lee si yo vi un van a decir en España acuérdense que hay muchos latinos por todos lados o van a decir en Londres no desde mi casa yo vi a los estudiantes haciendo preguntas sobre una novela entonces el mundo cambió buscan Rosmarie Tapia escritora y yo tengo como dos mil y tantos seguidores en YouTube pero ahora con el podcast vamos a aumentarlo a más entonces cada vez que yo tengo un evento importante presento un libro o tengo un conversatorio miren los conversatorios más divertidos son con los niños chiquitos los niños de ocho nueve años que leen travesías mágicas ustedes es la actividad más relajante para ustedes y ustedes hacen que los pequeños en su casa lean así es que suscríbanse a mi canal y ahí van a ver el podcast que estoy haciendo que comencé por ustedes la lectura de ustedes con qué vamos a hacer después de lo que les hicieron así es que adelante muchachos sigan siendo lectores y un fuerte abrazo para todos muchas gracias yo los aplaudo a ustedes muy bien y Zayda te felicito porque yo sé que el resultado de todo esto es tu gran esfuerzo como profesora chao yo les voy a mandar a Zayda le voy a mandar a Jason también el enlace para que lo comparta con los compañeros y ustedes ese video mándenlo yo voy a editar el principio y lo voy a eliminar cuando comenzamos mándenlo para que los vean y así sean artistas de YouTube porque todos son muy guapos y muy guapas las chicas así que adelante chao chao gracias